Juliana T.M. baby Ha pasado el tiempo, no te he visto más Eso me ha enseñado que sin ti no puedo estar Todos nuestros recuerdos, mi mente la agobian Y no estar contigo es lo que me aprisiona Sabes que yo me enamoré Sé que tardes pero te quiero ver Y no sé qué hacer una vez más Más enloquecido por ti no puedo estar Dime qué tú quieres hacer, si yo estoy dispuesto a complacerte Porque hace tiempo aprendí que en mi vida debo tenerte Porque desde que te perdí yo no te he sacado de mi mente En mi mente presente, en mi vida ausente Sé que te fallé nena, tienes que entender Quiero demostrarte que yo por ti cambié Y no sé qué hacer una vez más Más enloquecido por ti no puedo estar Sé que te quedan ganas, mami no digas nada Si no porque sigues llorando la tu almohada Y voy a recuperarte Déjame contarte todo lo que yo pasé para superarme No te dejes llevar de lo que me digan Solo tú sabes de lo que yo soy capaz Contigo quiero estar solo una vez más Juro que de nuevo no te arrepentirás Dame la oportunidad de yo compensarte Esta vez tú ya no pensarás en marcharte Ahora sí que yo para siempre voy a amarte Y seremos conocidos por ser inseparables Sabes que yo me enamoré Sé que tarde es pero te quiero ver Y no sé qué hacer una vez más Más enloquecido por ti no puedo estar Ha pasado el tiempo, no te he visto más Eso me ha enseñado que sin ti no puedo estar Todos nuestros recuerdos, mi mente y la gobierna Más enloquecido por ti no puedo estar Sabes que yo me enamoré Sé que tarde es pero te quiero ver Y no sé qué hacer una vez más Más enloquecido por ti no puedo estar Sabes que... Y no sé qué hacer una vez más Juliana tiene jo jaką ya